Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Space Monkey TV retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal con Patitas, aquí estamos Patitas y yo preparados para dar muchísima caña y continuar con otro capitulazo de esta serie de gameplays de Borderlands 3, muy, muy, pero que muy guapa, en la que tenemos que ir a Atlas, que nos dicen ahí que ya era hora, vea la entrada secreta del cuartet de Atlas, os enseño el mapa, pero después de enseñaros el mapa vamos a ver las misiones secundarias que estaba haciendo yo antes de llegar aquí, uy, creía que estabas más cerca, pues se ve que no, vamos a tener que coger un vehículo y qué bien, porque lo tengo aquí al lado, y no, no lo tenía previsto, bueno, he cambiado un poquito de armas, os las voy a enseñar, ahora, ¿dónde está el panel? Está aquí el panel, ya decía yo que antes me han venido dos vehículos y yo aquí sin hacer nada, y es porque te lo suelen poner cuando estás cerca de una estación. Bueno, nos vamos al inventario, uy, ese no es el inventario, nos vamos al inventario, y en el inventario os enseño, a ver, ¿dónde está? Vale, esta es la misión que tenemos que hacer, ¿vale? Hacemos un poquito de repaso para la gente que se acabe de incorporar. Nuestro colega Riz nos ha invitado por fin a echarle un ojo al cuartel de Atlas, parece que el jefazo de Atlas está de buen humor, aunque haya perdido a bola Riz, el rumbo de la guerra está cambiando, nada puede salir más, bueno, no me dio mucha pena perder a bola Riz, o sea, todo hay que reconocerlo, o sea, hay que decirlo, que le den a bola Riz no hizo casi nada por nosotros, y luego tampoco es que fuese un personaje de esos que hiciesen que los quisieras. Y después, bueno, pues he hecho de misiones secundarias antes de llegar aquí, ¿dónde está? Bueno, hice la de las armas, os lo puse en comunidad, pedazo de sniper que tenemos, que lo tenemos que probar, que, bueno, yo ya lo he probado, os lo tengo que enseñar, y vais a ver, o sea, vais a ver lo que es reventar cabezas, ahí como sandías, y además queréis que lo parezca, ahí con todo rojo y todo así jugoso, como una sandía reventando, sí, por eso, reventar como una sandía. Y, bueno, pues, ¿dónde está la secundaria? ¿Dónde está la secundaria? Invasión en la privacidad, bueno, pues se ve que me han quitado ya, una vez que la realizas, a veces se te queda un icono como, ah, pues lo has completado, podéis pararlo en la siguiente secundaria, o sea, podéis pararlo y ver los títulos, a ver cuáles os corresponden, si sabéis de Borderland 3, lo sabréis, y si no, pues bueno, sabréis que os faltará, porque vosotros la tendréis pendiente, y aquí no está, y es una en la que, bueno, pues esos bichos que hacen hologramas, esos pequeños seres cabezones que tienen implantes cibernéticos que te hacen un escudo, que una vez que se hacen el escudo son muy difíciles de matar, pues tenemos una misión secundaria en la que se supone que ahora van a luchar, van a ser hostiles, y cuando salgan van a matar a los suyos, o sea, no sé si era simplemente en esa misión cuando lo completamos, o va a ser ahora sí en todo el juego. A mí me gustaría que fuese así en todo el juego, además que si hay una ayuda, porque son jodidos de matar. Bueno, pues vámonos patitas, o sea, vámonos de aquí, ¿estás preparado? Pues vamos, sigo con mi circle este, que me gusta a mí. No sé muy bien por dónde vamos, a ver, vamos a hacer repaso, mapa, dónde estamos, dónde estamos, a ver que me ubique. Wow, vale, todo recto, y ya casi al final hacia la derecha, venga. Creo que es por aquí. Pidí un vehículo de estos que era una pasada, no, por aquí no es, yo creo que me estoy equivocando. Era una pasada, o sea, parecían los yoyos esos que tienen luces, que se iluminan así cuando los giras y todo. Que por cierto, a mí me encantan, no sé por qué, tienen algo que me gusta mucho, ¿no? Ese tipo de juguetes así de plástico, con muchos colores, y colores vivos, y pasteles, y eso, siempre me han llamado mucho la atención, y cuál cuervillo viéndolos, ¿no? Cada vez que los veo es como, no puedo ver otra cosa. Y bueno, pues, cogí un vehículo de esos, pero no me lo ha guardado, yo he intentado que me lo guardara, yo no sé si más adelante podremos pillarlo, o eso viene con un DLC o algo, pero que sepáis que es que estaba guapísimo, de verdad que está guapísimo. Ah, pues mira, vamos muy bien. Vamos por aquí, nos metemos ahora a la derecha. No me pienso parar. Pues aquí estamos. Y este arma que tengo, bueno, este arma es brutal, sobre todo porque la recarga que tiene, ya está, o sea, ya me ha visto, o sea, joder, qué rápido. Mira, mira, ah, no, no me han visto. O sea, todo va en toda la cabeza, todo va ahí el melón. Ha muerto, ¿no? Se ha quedado ahí suspendido. Se le ha acabado la batería. Ahí, recarga, recarga. A ver, ¿a quién estás dando, patitas? Que no te veo. Te cubro, patis. Vamos, patitas. Vamos a cambiar de arma. Que este arma, este arma de aquí, es buenísima. ¿Qué has hecho? Apertura del titán. Zona descubierta. What a cat. Mola, bola. Además, gasta puntos de habilidad. Tenemos más puntos de habilidad. Pues los vamos a gastar. Que tiene una recarga. Mira, si yo, por ejemplo, disparo y la pongo a recargar. Y lo que hace es quedarse como torreta. Y puedo poner varias. Tienen un tiempo, ¿vale? O sea, tienen un tiempo porque si no el arma sería brutal. Te tiras aquí un ratito dejando recargas. Y a ver quién es el listo que se te acerca. Pero por eso me gusta. Me gusta mucho. No es que sea efectiva, aunque tiene bastante daño. Pero se pueden hacer cosas bastante interesantes. Para hacer estrategias. Mientras te cargas a los enemigos y todo. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale, vamos a acercarnos. Que van a caer. Y les damos caña. Venga, a caer. Sí, sí, sí. Sí, toma. Toma, Sandía. No, no huíais. O sea, no os vayáis a ningún sitio. Venid aquí. Venid con papá. Yo soy vuestro papá. Venid con papá. A ver. Vamos a ver la habilidad que tenemos aquí. A ver, habilidad, 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 habilidad. Cual cogemos, cual cogemos. A ver, he gastado. De estas he gastado bastante. 4 de 5. ¿Esta ya me deja ponerla? No, no me deja ponerla. Le añadimos la última de habilidad pasiva. De aumentar la salud máxima de file 4K. Y regeneramos salud constantemente. Pues venga, se la vamos a añadir. Es que me parece fundamental esta habilidad. Y yo creo que me ha salvado ya más de una. Sin darme cuenta. Porque uno se centra mucho cuando está en los enemigos. Pues en eso. En los enemigos. Y no ves la vida. Hasta que ya de repente te salta el sonidito ese de emergencia. Que te han reventado el escudo. Y entonces ya ahí ya empiezas a moverte. E intentas sobrevivir y todo. Pero antes de todo eso. Seguro que me he recibido algún impacto fuerte. Algún impacto bastante crítico. Y gracias a esta habilidad de recuperación. He conseguido mantener el escudo intacto. A ver que es que estoy viendo aquí cosas brillantes. Nada, nada, nada. Patas. Vámonos. Vámonos. Bichito. Mi bichito al nido. El que más me gusta. Es el mejor. Cero. Tenemos visita colega. Abre la puerta. Genial. Cero ha desaparecido. Supongo que te abriré yo mismo. Parece que aquí tiene que hacerlo todo el presidente. Y bueno. Luego de primer arma. Pues llevo esta pistola. Sobre todo por lo de gastar la munición de la pistola. Que normalmente no la gasto. Y que nos están pidiendo mucha pasta. Cada vez que tenemos que recuperar la munición. Y luego. Pues porque son armas. Que sí. No tienen escudo. Como las otras. Pero tienen. No tienen lo de la recarga. Y tienen. Pues muchísimo recorrido. Antes de que se caliente el arma. O se encasquille. Y deje de disparar. Y por eso. O sea. De apoyo así. De primeras. De cerca. Me parecen muy buenas armas. Uuuh. Ya le iba a disparar. Ahora se lo tengo que averiguar a donde ha ido cero. Jiji. Qué pintaza tiene esto. Me mola mucho el casco. Me podrían dar un casco de eso. A ver. Cuánto tenemos para. Si le doy a recuperar tiempo. O sea. Munición. O sea. Rellenar munición. 1.580. 1.580. O sea. Es que. Es que es una ruina. Legendario. De escudo. A ver. Un momento. Cómo andamos. Cómo andamos de escudo. Vamos a verlo. A ver. Cómo estamos de escudo. Este es el escudo que tengo. De 143. No. No, no. No es el escudo. Joder. Tengo uno de. Aquí tengo de 175. Granada de 184. 175. Y esto era. Porque sí que es verdad. Que era color naranja. Épico de granada. 174. Nada. Y 169. Ah. No me voy a gastar dinero. ¿Qué? Seguimos sin balas. Nos vamos sin las balas. Pues nos vamos sin las balas. Vamos a ver. Qué nos dice. Jiji. Atlas te da la bienvenida. Reconstruí este lugar por completo. Cuando llegué aquí. Atlas no era más que un amasijo de arena e insolvencia. Bonito lugar. Liz. Disfrutaré viendo cómo arde hasta los cimientos. Pasa página de una vez Katagawa. Perdiste la ciudad. Se te escapó el fragmento de la llave. Y ahora se te está yendo la cabeza. Ya van tres cosas que pierdes. No podrás superar mis torretas defensivas. Torretas defensivas. ¿Cómo que bloqueo? ¿Cómo que bloqueo? O sea. No. No. Ah. O sea. No. 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 O sea. No me podéis bloquear algunas y dejarme algunas otras abiertas. O sea. Esto es mi peor pesadilla del farmeo. O sea. Lo he visto. O sea. Porque estaban hablando y no se iba a decir nada. Para no estropear el guión. ¿No? Y la historia. Pero he visto esto y he dicho. What a Kat. Y ahora, o sea. Me dejáis algunas cerradas. Por favor. Abrímelas. O sea. Esto es tortura. Jarvos. Esto es tortura. Esta mierda no se hace. O sea. No me puedes dejar aquí todo esto lleno de taquillas para que las abra. Y luego dejármelas abrir. O sea. Está fatal eso. Hecho. O sea. Hay que ser de un calado humano. Muy, muy inferior. Ey. Esto sí que, esto sí que son. Ah, pues no. Joder. Qué ganas tengo de disparar. Me doy cuenta. O sea. Lo siento. Lo siento en el cuerpo. Tengo, tengo ganas de disparar. Os he dejado una polla ahí atrás, eh. Guau. Toma. ¿Queréis granaditas? ¿Queréis jugar con granaditas? Yo tengo. Vale. Reactiva los cañones defensivos. Vale. Vamos. 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 Nada de francotirador. Necesito poder. Necesito el poder de patitas. Guau. Corre. Corre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí te necesito. Haz apoyo. Haz apoyo. Haz cobertura mientras me acerco. Joder. Se lo está comiendo todo el pobre. Lo siento. Pero es que te necesito para reactivar esto. Rápido. Rápido. Tenemos que reactivarlas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cállate, Katagawa. Pero nunca me traicionaría. Vale. O sea... No veo. No veo. Ah, tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir hacia la derecha. Vale. Hay que salir. Que bien lo está haciendo ahí. ¿Cómo los aguanta, eh? Ahí. Muy bien hecho. Muy bien hecho. No sé qué haría sin ti, bichito. Eres mi bichito. Mi bichito intelectual. Ah, no puedo subir. No puedo subir. Necesitamos subir de alguna manera y no sé cómo. No sé cómo. Por dentro. Hay que subir por dentro, yo creo. Vale. Esto me lo llevo. Siempre hay tiempo para el farmeo. Que no hay tiempo para el farmeo. Maldita sea. ¡248! Vámonos, vámonos. Una pistola de 248. Luego volvemos y vemos que hay... ¡Joder! No me pongáis todo esto de camino. Olvídalo. No hay farmeo. No hay farmeo. No hay farmeo. No hay nada que abrir. Ya lo has abierto todo. Venga. Quédate ahí. Mata a todos los bichos. Sí, es por aquí. ¿Qué es esto? No está en tela de juicio. Esté donde esté tendrá una buena razón. Tú céntrate en expulsar a los de Maliguan. Jiji. Vale, necesitamos más potencia, ¿eh? O sea... ¡Uy! Es cero. No podemos reactivar las torretas. Mientras sus campos siguen activos. Se acaba con ellos. La muerte es algo natural. Pero la tuya ha sido emocionante. ¡Wow! 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 O sea, toma. ¿Quieres eléctrico? ¡Ah! Es resistente al eléctrico. Toma. ¡Que ya lo sé! Voy, 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 voy. Me encanta a mí la frase que hice de... Me gustas más muerto. ¡Toma ya! Toma torretas. Muy bien. Muy bien hecho. Vamos, 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 vamos para allá. O sea, misionaza, ¿eh? Misionaza. Joder. Ya está patitas por ahí ando caña. Vale, mierda. Me han quitado el escudo. Pues nos apañamos con lo que tenemos, ¿que no? No, cuando iba a disparar el barril justo. Frustración. Dolor. Sufrimiento. Eso es Borderland 3. Vamos. Mira cómo se ha quedado. Nos viene uno por la izquierda. Vale, pasamos de él. Oh, oh. Toma, superfusión. De patitas. ¡Vamos! No le veo, patitas. Si es que estás muy grande. No sé qué comes últimamente, pero estás muy grande, bichito. Tengo que hacer algo con mi problema de las cajas. En serio. Soldado, no oses usar tus últimas palabras para difamar a cero. Dí que te asesina cualquier otra persona. ¿Lo cuero que fue? ¡Venga ya! Vamos a tirar un par de estas. Ahí, toma. Acabo de llenar la entrada. A ver quién es el bonito que sale. ¿Y este? ¿Está muerto o qué pasa? Ah, vale. Que hay que hablar con él. ¿A qué estáis apuntando? Ya veo a qué estáis apuntando. ¡Ostras! Se está poniendo la cosa fea, ¿eh? Vale, vamos a utilizar la columna. Vale, eso... Eso tiene potencia. Esa mierda de ahí tiene mucha potencia. Acepta tú el tuyo. Que son un par de críticos. ¡Ah, es que es patitas! Estoy disparando a patitas. Lo siento, patitas. Vale, vamos a activarlo. Y luego... Joder, tenemos aquí farmeo. O sea, me estoy dejando... Pero, pero, pero... Muchísimas cosas. O sea, pero muchísimas. Demasiado. O sea, es que no puedo. O sea... Todo tiene un límite. Y yo estoy sobrepasando el mío. Pero de verdad hace un rato. Dime que has averiguado algo. Cualquier cosa. Lo intentamos. Pero no la hallamos. No la he visto. Mierda. ¿Dónde demonios? Ya. He estado tan liado con esta estúpida guerra. Igual podía... No sé. Haber hecho algo para ayudar. Reyes. Ya ni siquiera me importa Atlas. Tu marca es historia. Les sacaré más beneficio a los órganos de tus empleados que a tus armas. ¡Que te dé el Katagawa! ¡Mi marca! ¡Oh! He visto el misil venir. O sea, lo he visto en mi cara. He visto el misil en mi cara, ¿sabes? O sea... Toma. Eléctrico. ¿Qué te parece el eléctrico? Que le quita un montón el eléctrico. Pero... ¡What a Katagawa! O sea... Tiene un lanzamisiles ahí en la espalda. ¡Oh! Mierda. Toma una torreta ahí para los pies. Mira, además se mueven. Yo creía que eran fijas. ¡Oh! He visto algo. Me había aparecido... Ah, claro que lo he visto. Creo que es otra de... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sido una de las terretas que he dejado que ha explotado. Creo que es una de esas bestias de... Que tienen eléctrico. Esa, ¿la veis? Creo que sí. Vale, cambia. Toma ya. ¿Qué pasa, patitas? ¿Con quién te estás peleando tú aquí? Ya te lo has cargado. Muy bien. Lo que molaría... Bueno, ya... O sea, ya mola, ¿no? O sea, soltar a patitas ahí dentro de ellos... Y los hacerlos explantar... Y la radioactividad mola. Pero que saliesen del cuerpo ahí al hogore. Ahí con un gran desmembramiento. Saliendo de las costillas, partiéndolas. Dale, 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 dale. Y así es como se activan las torretas. ¡Y se despedazan a los enemigos! ¡Vamos! ¡Muere, muere! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, no hay problema. Claro que sí. Eso sí. La munición espero que luego corra de tu parte. Porque es que me estoy quedando sin. ¡Oh, granada, granada! Me han metido una granada ahí. Vamos a coger un poquito de altura. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí al lado del de la torreta. ¡Ah! ¡Oh, un yogulado! Están muy ricos los yogulados. Mierda. Vale, guay. ¡Ey! Genial. Llega, llega. ¡Guau! ¡Ey! ¿Puedo coger esto? ¿Puedo coger esto? Puedo. Puedo. O sea, claro que puedo. Esto sí. Esto es, vamos, paraíso fiscal. Menudo gustazo de ahorro de balas. Da igual. Eso. ¡Ey! Que no lo vemos desde aquí. Pero claro, quiero dejar la torreta. ¡Guau! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Busca cámaras! ¡Está a salvo! ¡Ahora solo tengo que encontrar a Cero! ¡Ah! ¡No te preocupes por Cero, Gris! ¡Te encontrará! ¡Tus truquitos mentales no funcionan, Katagawa! ¡Cero está conmigo! ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Mira, aquí está. Ahora mismo lo tengo delante. ¡Cero, tío! ¡Ey, no! ¡Tío! ¡A la gente se le ha ido la... ¿Qué? ¡Cero, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Busca cámaras! ¡Cero quiere matarme! ¡Él es el traidor! ¡Ya! ¡A mí también me cuesta creérmelo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mi Cero, no! ¡O sea, mi Cero, no! ¡Por favor! Bueno, esto me lo llevo. O sea, no puede ser que Cero sea... Me niego, me niego. No, algo le ha pasado. Le han hackeado algo. 2,48, 2,49... Bueno, pero probamos otra cosa, ¿no? 3,7... No, venga, vamos a cambiarla. A ver qué tal. ¡Oh, esta es de armazón, debes saber! ¡Uh, esto tarda mil millones! ¡Hombre, es verdad que las balas son súper potentes! Son balas inteligentes y van al objetivo. Y, oye, nos puede ayudar. Nos puede ayudar bastante. Venga, pues la vamos a probar. Un rato, por lo menos. Por lo menos un rato. No sé cuánto, pero... Además que Cero se mueve súper rápido, se le tenemos que disparar. Yo no quiero disparar a Cero, ¿eh? ¡No me hagáis disparar a Cero, por favor! A ver, pues si no es aquí, tendrá que ser arriba. ¿Dónde está el ascensor? Eh, bichito, ¿tú sabes dónde está el ascensor? Porque yo no. ¿Es esto? Es esto. Vale, vamos allá. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo todavía. Podría haber acabado pronto y sin complicaciones. Entrar, tomar promicia y convertir a Atlas en una filial de Maliguan. Después te daría el puesto de vicepresidente de bebidas playeras. Todos saldríamos ganando. Así funciona. Así lo ha hecho siempre. Tenías algo especial, Rhys. Yo lo vi. Tú le devolviste la vida a esta empresa de pacotilla. Contigo en la familia. Podríamos haber convertido Maliguan en todo un monopolio universal. Tú y yo. Hermanos. Vendiendo las únicas armas disponibles en las seis galaxias. Pero yo te di la mano. Y tú me escupiste en ella, Rhys. Ahora ya no somos familia. Ahora somos rivales. Wow. A ver, ¿qué armas tienes aquí? Épico. 240. 237. A ver. Es que creo que nos van a hacer falta. Tenemos, nada, 268, 257. Nada, nada. De momento me quedo con lo que tengo. Que la voy a coger para venderla, pero... Vamos a ver qué es lo que pasa. Que me interesa más ahora. ¿Veis? Nada de farmeo. ¡Ey! Ah, nada. Creía que había algo azul. De esas misiones secundarias o grabaciones. Parte del lore del juego. De eso sí que no me quiero perder nada. Que me deja algunas cajas. Bueno. Dentro de lo malo. Rellenar. Eh... Lo rellenamos. Es que al final nos van a matar por no rellenarlo. Venga. Uy. Menuda pasta. ¡Menuda pasta! Se está forrando con nosotros. Maldito saqueador. Este. Este sí que es el malo de todo el juego. Le odio. Le odio por quitarme todo el dinero. A ver. Eh... Tocar. What a cat. Ah, creía que era un pasadizo secreto. No. Simplemente es una salida de emergencia. No. No. Mmm... No es cero. No es cero. Es uno para... ¡Ah! Claro. Lo sabía. Lo sabía. No podía ser. No podía ser. Cero no me podía fallar a mí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ostras! ¡Uah! ¡Mierda! Digo... ¿Y entonces esos tres? ¡Qué bien haber pillado balas dirigidas hacia no sé dónde! Bueno... ¡Ostras! Con las torretas, ¿no? Vale, aquí las torretas no me pueden hacer nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, patitas? ¡Retoñina! ¡Madre mía! Hay que cambiarle ese nombre, ¿eh? Creo que tenemos que destruir primero lo de arriba. A los tres... Katawa. Junior. ¡Eso, eso! ¡Qué buen cambio hemos hecho, eh! ¡Qué buen cambio hemos hecho, eh! Me alegro mucho de haber cogido la pistola. Con las balas inteligentes. No lo estoy dando. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? O sea, ¿nos están protegiendo o no? O sea... Vale, vámonos, vámonos. No sé qué es, pero no me gusta. Y todavía no le he hecho nada. Yo no sé si es que tengo que esquivar las torretas. O sea, yo no sé cómo guatarlo. Vale, ahí sí que le estamos quitando vida. ¡Ah! En el mapa me parece que el que es realmente no sale con una calavera. O no. O no. Vale, vámonos. O sea... A ver, patitas. ¿Llegas ahí? Ahí no llegas, ¿verdad? Ey, que tenemos diferentes modos. Tenemos diferentes modos. Ahí le hemos crujido bien. ¡Llegas ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Júhen! ¡Papá! 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 ¡Ah! Jiji Yo no sé a cuántos he matado ya Ni si lo estamos haciendo bien O si hay que matarlo ¿Se regenera? ¿Es posible que se le esté regenerando la vida? Porque me da a mí la sensación de que sí Si le pilláramos donde iba a reaparecer ahí Que estaba eléctrico Lo hubiera pillado antes ¿Ves? Este no es Este tampoco Se regenera el tío No estamos haciendo nada Y nos vamos a quedar sin munición A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo lo hacemos? Vale, se ha ido Ahí le he hecho daño ya O sea, que está tocado Si le pillamos ahora Yo creo que lo matamos Pero claro, para eso hay que pillarle ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Maldita sea Este es ¡Ah! Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Otra vez se está recuperando No le veo ¿Dónde está? Buah Así es imposible Y ahora me vendrán Por aquí abajo ¡Genial! Vamos, que ya lo tenía Vamos a cambiar Por esta Hay algo que le está atacando aquí Que le estoy viendo Vale, le he vuelto a electrocutar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Necesito Necesito poder patitas Ahí, 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 ahí Ahí le tenemos Le tenemos No sé qué estás haciendo patitas Pero dale caña ¡Guau! No se morirá, ¿eh? Por si acaso No le veo Nada, otra vez el escudo Tiene otra vez el escudo Pero sin vida, claro Mírale cómo se ha subido ahí El bicho A la mierda O sea, lo he reventado ¿No? O sea, le acabo de meter Un tiro ahí What a cut Vale, reúnete con Riss Mira, todo esto ¡Oh, oh, oh! Todo esto es para mí Todo, todo, todo A ver 275 de daño Lo cojo 276 legendario Lo cojo Y además legendario 265 Lo cojo también Para venderlo Para cambiarlo por balas Vamos a verlo Vamos a verlo O sea, esto hay que verlo Tenemos, a ver Este era De 268 Y A ver, ¿dónde está El legendario? Aquí 276 What a cut O sea, what a cut Y además legendario Tenemos armas legendarias ¿Ves? Este 275 No está nada mal Pero no es legendario Y luego este Nada Ah, joder Qué de francotiradores Me habéis puesto Nada, nada Me quedo con el legendario Bueno, pues esto Hay que verlo Hay que verlo Pero no podemos estar Gastando munición O sea Pero qué pintaza Tiene esto O sea Pintaza Tiene pintaza esto O sea Vamos a reventar Con el cacharro este Que da gusto A ver A ver, lo hemos conseguido Lo sé Sabía Yo nunca Yo nunca he desconfiado Nunca he desconfiado de ti Yo sabía que tú No, no es verdad Cero Pues claro Pues claro Estamos hablando ya con él He tenido un asalto corporativo Sin cuartel Has salvado mi empresa Y te has cepillado al fulano Que me quería robar el negocio Pero antes de darte Este fragmento de la llave Quiero preguntarte Una última cosa ¿Debo dejarme este bigote o qué? Me encanta Da asco Venga Me encanta Hay que ser positivos Que me encanta Ah, no me deja dar Me encanta Pero tampoco Da asco ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja darle? A ver Ah, sí, sí Venga, me encanta Que hay que mantenerlo Más rato Es precioso O sea, toma Troleada Que te ha metido ahí ¿Qué? ¿Qué? Ostras, normal A ver Toma ahí Misión completada Hazlas Ya lo harán Nuevas piezas Ostras Nuestra primera cámara ¿Es posible eso? Que sea nuestra primera cámara Que vaya a ser nuestra primera cámara O sea ¿Y tú qué tienes? Más misión secundaria A ver qué es Oh Mala Racha Algo extraño Correteado por los oscuros Pasillos de Atlas Algo extraño Oscuro Misterio Por los pasillos oscuros De Atlas Que tengo que investigar Pues claro que la acepto Y más Siendo una misión secundaria El único problema Que ahí no vamos a poder utilizar El flancotirador Ahí en unos pasillos De cerca Y todo Sobre todo si nos da una criatura Bestia Bestia Tomate una piña Que sepáis Que para el próximo capítulo Es posible Es posible Y no prometo nada Pero yo tengo mucha ilusión Y sobre todo Mucha curiosidad Y muchas ganas de ver Nuestra primera cámara Es posible Que mañana Sea el capítulo En el que veamos Una cámara por dentro Pero yo estoy muy ilusionado Espero que vosotros también Si es así Y si os gustan las cámaras Like por las cámaras ¡Nos vemos! Soy Seven Ya habéis estado en SpaceMonkeyTV Retrasmitiendo Desde 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 Muy lejos